Martín Fierro y Martín Fierro de Oro, pero sobre todas las cosas, un gran premio que viene del interior de la Argentina y una apuesta muy importante para seguir creyendo que nuestros productos del federalismo valen y mucho. Vos vas a producir mejor si yo te puedo poner más plata en tus cámaras, más plata en tus luces, más plata en tus equipos. Los estados se tienen que empezar a preocupar por el interior. Es injusto lo que le pasa a los medios del interior con la distribución de la pauta oficial. Federal es un premio, este es un premio federal, pero el federal también tiene que ser la publicidad que le entregan a los medios del interior, porque si no también es injusto eso. Pero bueno, hoy es una noche para festejar, porque todos los medios del interior nos encontramos acá. El Chaco, La Rioja, San Juan, Córdoba, Santa Cruz, Tierra del Fuego, San Luis, todos estamos acá. Hay que pensar un país federal, como dijo Luis Ventura, un país federal. Él logró cambiarle a un premio tradicional, un premio del interior, que somos de segunda nosotros, que no tenemos... ¿Cómo es la historia nuestra? Gracias a un tipo como Luis Ventura, el interior hoy no es interior, es federal. Muchas gracias. Ojalá sea siempre así. Chaco, Córdoba en cuarentenados y la producción federal, logrando el Martín Fierro de Oro. ¿Cómo estás, Miriam, representando a nuestra provincia de la mejor manera? Absolutamente. Y a mí me da mucho orgullo, porque yo siempre lo digo, ante todo soy nacida en Chaco. O sea, y a partir de ahí viene todo lo demás. Ahí me formé, ahí aprendí todo lo que soy. Ahí empecé a amar el arte y sé lo que se trabaja en la cultura y en el arte en mi provincia. Por eso para mí esto va mucho más allá de un reconocimiento de una serie. Es a un camino recorrido y a saber que se puede y a saber que tenemos que hacer cosas en las provincias, porque de verdad es por ahí. Y a los chicos, a los jóvenes que crean que se puede hacer, que se puede trabajar. Bueno, nosotros estuvimos haciendo una película maravillosa en Chaco, que muy pronto verá la luz. Así que esto, esto para mí es años y años de trabajo y creer, creer y seguir trabajando. El mensaje es que apoyen y que crean, porque es de la única manera que yo creo que vamos a sacar de verdad esto adelante. Bueno, yo la experiencia que tuve con la película, recibí tanto apoyo, no solo de la gente de la provincia, de cultura, sino de la gente de la calle, el que nos prestó una moto, el que nos ayudaba, el que nos traía comida. Y es así como se pueden hacer las cosas. Aunando fuerzas y tirando todos para el mismo lugar. Ese es el mensaje. Y a los pibes que no dejen de luchar por sus sueños, que no dejen. A mí me costó muchísimo, muchísimo. Pero la única clave y el secreto es no dejar de creer jamás y seguir trabajando siempre. Miriam, cuando dicen Chaco, generalmente relaciona resistencia. Pero vos sos del Chaco profundo. Sí. Del Chaco del interior del Chaco. Y has conquistado hoy un Martín Fierro de oro. De Pampa del infierno Chaco. Martín Fierro mejor ficción y Martín Fierro de oro, que lo tiene por ahí nuestro productor. El mensaje para los chaqueños es que siento un enorme orgullo. Soy más chaqueña que nunca, más chaqueña que el algodón, que el algarrobo. Soy, este, mi corazón es Chaco. Y porque soy chaqueña es porque me ganó Martín Fierro de oro, loco. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet, Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia.